Hasta el gorro. No, yo. Cualquier madridista ahí viene. Está hasta el gorro. Lo de hoy es de estas cosas que por desgracia se pueden ver venir. Mira que yo he pensado, igual este partido, como es de máxima responsabilidad, igual que ganamos en el Cano, igual que ganamos en San Siro, pues hoy el equipo se da cuenta que hay mucho juego y jugará igual con el traje de los grandes días, que es lo que le estaba quedando a este equipo. Que cuando juegan comprometidos y enchufados, todavía la calidad individual de muchos futbolistas, ahí está. Pero nos ha tumbado en la lona el Sártardones, que es un equipo al que el Borussia Mönchengladbach, que no es el Bayern Múnich, son buenos, son alemanes, pero no es el Bayern, le ha metido 10-0. El Borussia Mönchengladbach le mete 10-0 a este equipo. Y este equipo a nosotros nos ha ganado las dos veces y nos ha metido cinco goles. Eso es como se come. Responsabilidades. Por supuesto, los jugadores siempre tienen responsabilidad, porque son los que en el campo te hacen ganar y perder, y no son cualquiera, todos internacionales. O sea, no voy a decir ahora que los jugadores no pasan nada. Los jugadores tienen su responsabilidad porque aquí, con frío, con nieve, con lo que sea, hay que ganar en Kiev. Pero también Zidane ha tomado decisiones. ¿Cómo se puede hacer los cambios? Minutos 76, cuando ya te están mojando la oreja. Minutos 76, Zizú. De verdad. O sea, de verdad. Esto no es un parvulario para repartir caramelos, para que nadie me ponga caritas. Si tienes que hacer cambios, un minuto 5 a la segunda parte se hacen. Si tienes que remover el equipo, lo remueves. Pero claro, aquí hay problemas que vienen ya de origen. Casemiro hoy, no sé si porque tú lo querías reservar porque tenía un apercibimiento de tarjetas, quiere que estuviera el miércoles que viene contra el Borussia, le dejas en el banquillo. Vale. Bueno, o sea, que haremos a un centrocampista defensivo, como Casemiro, especialista, que lo tendremos en la plantilla, ¿no? Pues no. Hay que jugar Kroos, que sabes que no quiere jugar ahí, que hasta lo ha dicho públicamente, que Kroos no quiere ser medio centro defensivo, y juega porque no hay otro. Pero había uno. Se llama Marcos Llorente, jugando con Atlético de Madrid, internacional con España. No le querías. Un día sabremos por qué. Un día no lo cuentas. Así, por curiosidad. Zizú, ¿por qué no querías a Marcos Llorente? ¿No te gustaba el rubio del pelo que tiene? ¿No te gustaba cómo hablaba? Porque jugando al fútbol es buenísimo. Entonces, no sé, a lo mejor es que algo del que no te cuadra. Luego hemos visto, y mira que defensivamente me encanta, porque Mendy parece que en defensa es muy bueno, pero tiene sus limitaciones arriba. Pues mira, hasta hoy Mendy ha tenido un fallo grosero en el 1-0. Y yo pensaba, claro, Marcelo, que ya hemos visto lo que pasa cuando juega, sale Mendy. Vale, y tiene ese fallo. Pero el Madrid no tenía antes un lateral izquierdo antes de fichar a Mendy. Sí, tenía uno. Reguilón, internacional con España, titular en el Tottenham de Mourinho y líder de la Premier. Claro, ¿por qué no está Reguilón? Pues porque Zidane tú dijiste que no le querías. No querías ni ver, ni en pintura, ni a Reguilón ni a Llorente. Joder, Zizú, joder. Ojo clínico, ¿eh? Y cuidado. Y de cantera, gratis, para el Real Madrid. Gratis, eran nuestros, criados en nuestra fábrica. Y eran gratis. Y los hemos tenido que retarifar porque tú has dicho que no lo querías. Hemos pasado dos años en el mismo estadio de levantar la 13 a hacer un ridículo calamitoso y clamoroso. Y no es toda la culpa de Zizú. Lo he hecho de alguna vez. Y presis. No pasa nada por decirlo. Error clamoroso como institución vender a Cristiano. Cristiano Ronaldo, con sus 33 años cuando se lo vendiste, sabíamos que iba a seguir metiendo muchos goles. Porque el físico de Cristiano no es el de un tío de 33, es un tío de 25. Y se cuida. Es un profesional fanático. ¿Qué se quería ir? ¿Y qué? ¿Sabes lo que hace un presidente del Madrid? Cláusula. Mil millones de euros. Lo atraes, la pagas. Como nadie lo va a atraer, te quedas en el Madrid. ¿Pero qué ocurre? Que me temo que es que había ganado de venderle. Para más de 100 millones. ¿Tú sabes cuánto han costado Jovic y Odriozola? 100 millones. Que no juegan. Son suplentísimos. Pues el Madrid invirtió los 100 millones maravillosos y que la Juve debe estar batiendo palmas y decir, joder, esto es Black Friday. En el Black Friday hemos fichado a Cristiano. 100 millones de Cristiano nos hemos invertido en Jovic y en Odriozola. o en Jovic y militado. Cuidado, que Pepe no le renovamos en su día porque, claro, asuma por ahí un chico que se va a militado en el Oporto que en la leche. 50 millones. Yo estaba en el banquillo. Desde Kiev, decisiones erróneas, una tras otra. Después de tres Champions seguidas y no era tan difícil mantener eso pero con inteligencia. da pena, en el mismo estadio donde tocamos la gloria. Da pena, ver al equipo así entregado la segunda parte sin recursos, sin remates a gol, sin paradas del portero de Dios, que es un crío. Nos hemos debilitado clamorosamente. Nos hemos debilitado como plantilla. Tenemos un equipo ahora mismo previsible, vulgar, en la propuesta de juego y sin pegada. Tocamos, tocamos, dominamos las primeras partes, no llegamos y luego en cuanto que hay un resquicio tenemos mandíbula cristal. Nos hacen así ¡pac! Noqueados. Y ahora rezando, rezando, para eludir la Europa League y rezando para que la semana que viene contra la Borussia Mönchenglad podamos arreglar esto. Y a lo mejor lo arreglamos, pero a lo mejor no. Y recuerdo que en el que existe la Champions la temporada de 91-93 el Madrid jamás ha dejado de jugar como mínimo los octavos de final. Ojalá no ocurra eso y nos metamos en octavos aunque sea por la gatera. Sería vergonzoso para la historia del Real Madrid. Vergonzoso. Pero cuando las cosas pasan así hay que mirar lo que se ha hecho mal, regular o peor. Y se han hecho muchas cosas mal, regular o peor. Y lo estamos pagando. Lo estamos pagando. De verdad qué temporadita nos estáis dando. Qué temporadita. Tone quien lo aguante. Tone quien lo aguante. Tone quien lo aguante. Tone quien lo aguante.